No te hecha en mi vida, no te hecha en mi vida No te hecha en mi vida, no te hecha en mi vida No te hecha en mi vida, no te hecha en mi vida No te hecha en mi vida, no te hecha en mi vida No te hecha en mi vida, no te hecha en mi vida No te hecha en mi vida No te hecha en mi vida, no te hecha en mi vida No te hecha en mi vida, no te hecha en mi vida No te hecha en mi vida, no te hecha en mi vida No te hecha en mi vida, no te hecha en mi vida